Quinto día de la novena de Navidad Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Que la Navidad sea una fiesta dedicada al diálogo Oración para comenzar Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos Señor tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra comunidad un estímulo A fin de que, viviendo como hermanos Busquemos más y más los caminos de la verdad La justicia, el amor y la paz Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración para la familia Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor Que no haya injuria porque tú nos das comprensión Que no haya amargura porque tú nos bendices Que no haya egoísmo porque tú nos alientas Que no haya rencor porque tú nos das el perdón Que no haya abandono porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio Que cada noche nos encuentre con más amor Haz Señor con nuestras vidas Que quisiste unir una página llena de ti Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas Ayúdanos a educarlos Orientarlos por tu camino Que nos esforcemos en el apoyo mutuo Que hagamos del amor un motivo para amarte más Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro Nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti Amén Oración a la Virgen Soberana María Te pedimos por todas las familias de nuestro país Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo Sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar Que estas fiestas de Navidad Que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido Madre de Dios y Madre nuestra Intercede por nosotros Amén Oración a San José Santísimo San José Esposo de María y Padre adoptivo del Señor Tú fuiste escogido para hacer las veces de Padre en el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar Imagen del Padre Celestial a ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres San José San José, modelo de esposos y padres Intercede por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre, venga a nosotros tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Meditación día 5 Quinto día dedicado al diálogo Toda la Biblia es un diálogo amoroso y salvífico de Dios con los hombres Un diálogo que lleva a su culmen y su plenitud Cuando la palabra de Dios que es su Hijo Se hace carne, se hace hombre Tal como lo narra San Juan en el primer capítulo de su Evangelio Diálogo de Dios apoyado en la sinceridad Afianzado en el respeto y enriquecido por la comprensión Es el que necesitamos en todas nuestras relaciones Un diálogo en el que a diario nos revistamos de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Como dice San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 12 El diálogo sereno que brota de un sincero amor y de un alma en paz Es el mejor aguinaldo que nos podemos dar en diciembre Así evitamos que nuestras casas sean lugares vacíos de afecto En los que andamos dispersos como extraños bajo el mismo techo Dios nos concede a todos el don de comunicarnos sin ofensas Sin juicios, sin altanerías, con respeto y empatía Lo que genera acogida y mutua aceptación Oración al niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre Que tú, divino niño, eres nuestro hermano Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia Allí estás tú Y allí también es Navidad Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te has rebajado Oh divino infante Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Niño tan precioso Niño que apacientas con su ave callado Ven, ven Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Tú te hiciste, niño, en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados El gran compromiso del amor cristiano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi sueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Bese ya tus plantas Bese ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Haz de nuestra patria Una gran familia Siembra en nuestro suelo Tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza Y un sincero amor Que nos una más Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven a nuestra patria